Vemos por fin a Namor en este trailer que no esperaba verlo desde un principio Vemos también que Namor a diferencia que en los cómics su madre es humana Y vemos también que es un híbrido igual que en los cómics Que Marvel trata de desligar el origen de Namor lo más posible de Aquaman Hey comiqueros, bienvenidos a un nuevo videito Ya Marvel ha hecho historia en esta San Diego Comic Con 2022 No solo con su primer día que fue el viernes Hablando sobre las series animadas de X-Men 97 que se renueva para una segunda temporada Después de más de 20 años y vuelven los zombies de Marvel Y con unos personajes nuevos que no habíamos visto en la versión de What If También tenemos a Spider-Man Freshman Year Que aunque no ha sido confirmado es obvio que se trata de un universo alternativo Y todo esto podría ser fruto de lo que se vivió en No Way Home Aunque es obvio que son los inicios de Spider-Man Pero en este caso quien recluta a Spider-Man es Norman Osborn o Harry Osborn Por su apariencia física También se estuvo hablando sobre la segunda temporada de What If Y Daniel RPK estuvo confirmando no oficialmente una tercera temporada de What If También se estuvo hablando sobre la segunda temporada de Loki Que estaba confirmada hace mucho tiempo pero ahora la tenemos Y también se ha estado mencionando sobre otras series y películas Que podrían estar siendo canceladas como Armor Wars También se ha estado hablando sobre esta nueva versión de Magneto en X-Men 97 Que podría tratarse de un Magneto de otro universo Influyendo en esta misma historia que vemos una continuación de lo que vimos hace 20 años Es lógico Y de alguna u otra manera lo van a conectar con el UCM No sé cómo pero va a conectarse con el UCM También aunque no le volví a hablar más de Miss Marvel Queda confirmado que Miss Marvel es una mutante Pero eso también deja muchas cosas de donde partir Y lo principal es que Miss Marvel está basada en un mutante llamado Armor Que tiene unos poderes bastante similares a los de Miss Marvel Pero seguimos con una historia basada también en Miss Marvel Como si fuera una combinación de estos dos personajes Y Miss Marvel podría estar empezando lo que podríamos ver en un futuro como los mutantes Que sería la película basada en los X-Men Haciendo una introducción a los mutantes en el UCM Pero también se ha estado hablando de orígenes Que podría estar haciendo el origen de los mutantes como una especie en el UCM También se estuvo hablando sobre varias películas que van a estar saliendo Y varias series para Disney Plus Que yo sé que todos quedaron locos con estas series y películas confirmadas Claro la fase 4 termina más rápido de lo que pensábamos Y empezamos con la fase 5 y fase 6 que fue todo lo que vimos en esta Comic Con 2022 Tenemos el primer póster oficial de Ant-Man 3 Quantum Mania En el que vemos la primera imagen oficial de Khan el Conquistador No vemos al que permanece, no A Khan el Conquistador Que es la variante definitiva de Khan el Conquistador Y esta es la variante que se va a convertir en el villano nivel Vengadores Porque Marvel confirma De que esta se trata de la saga de los multiversos Y que dejamos atrás la saga del infinito Tenemos confirmación de Secret Invasion con un nuevo logo Guardianes de la Galaxia 3 que pone fin a este grupo de los Guardianes de la Galaxia Como los conocemos Y obviamente nos la dan la bienvenida a Adam Warlock Con este personaje que esta super roto Tenemos a Echo que esta confirmada de Marvels que quiero ver lo que va a suceder en esta pelicula Tenemos la confirmación de Blade y Ironheart Que podría estar siendo la continuación de lo que vamos a ver en Wakanda Forever También tenemos confirmada la serie de Agatha Coven of Chaos Que podría estar siendo basada en los orígenes de Agatha como hechicera en Salem Tenemos también a Dark Devil la serie confirmada para Disney Plus Que es prácticamente un reboot y más bien su nombre lo indica Born Again Que podría estar siendo un reboot de esta serie Y a la misma vez es una continuación de lo que vimos en Neck Aparte de que vimos la confirmación de la serie También tenemos el primer vistazo al nuevo traje de Dark Devil En el trailer que estuvo saliendo de Sheep Hall Que nos dejó impresionados No solo por esta aparición de Dark Devil Sino también porque vemos que en esta serie va a participar Wong También tenemos Capitán América 4 confirmado el nuevo orden mundial Aunque no tengo mucho hype por esta película Pero podríamos estar viendo incluso a Bucky como Capitán América Y podría estar siendo un reemplazo por un momento de Sam Wilson Por su indecisión como Capitán América Sabemos que Power Broker de Sharon Carter va a seguir siendo la villana Pero no solo los Skrullers podrían estar influyendo en estas decisiones de esta película Sino también podrían estar influyendo los Thunderballs Que está oficialmente confirmado por Malvern Que es una de las películas que más espero ver Aunque tengo mis decepciones porque ya no veremos a Red Hole Basta descansen Pero lo más emocionante para mí de esta Comic Con De verdad fue el trailer de Black Panther Wakanda Forever Super emocionante Imágenes de paisajes super interesantes Vemos por fin a Namor en este trailer Que no esperaba verlo desde un principio Vemos también que Namor a diferencia que en los cómics Su madre es humana Y vemos también que es un híbrido igual que en los cómics Pero este debate que surgió desde el directo de Platano Geek Tiene que continuar aquí Cary estuvo mencionando de que seguirían haciendo Atlantis Pero muchos insiders y desde hace mucho tiempo han estado mencionando Que Malvern trata de desligar el origen de Namor lo más posible de Aquaman Por lo que podrían estar siendo simplemente seres submarinos Y no Atlantes Aunque estarían opiando simplemente el nombre Para alejarlo lo más posible de los Atlantes Podrían estar siendo igual manera seres submarinos Con la apariencia de ser de una cultura maya ya extinta Y no es porque si que Malvern haya decidido incluir en Thor Love and Thunder A la diosa Pantera Bass Y a Kexakual que es el dios serpiente maya En la misma escena Y justamente antes de estrenarse la película de Black Panther Wakanda Forever Aunque Malvern haga muchas cosas porque si siempre le busco un sentido a las cosas Y dicen que si fue por eso que lo hicieron Pero ten pendiente que voy a poner a Gary a ser pechada Y el va a ver que no son Atlantes Dejen en los comentarios que ustedes piensan sobre estas informaciones Que tuvieron saliendo sobre Namor Y si de verdad van a mencionar el término Atlante O lo van a excluir Ellos no quieren que digan es el Aquaman de Malvern Para finalizar tengo que decirle que estos personajes tienen una apariencia bastante interesante Combinan demasiado con el perfil que tienen de una cultura supuestamente extinta Que ha permanecido debajo del mar durante muchísimos años Escondidos Al igual que lo hicieron los Wakandianos Que estuvieron escondidos de la sociedad por muchísimos años Este conflicto que vemos en los trailers Va a quedar reflejado por muchísimos años Entre estas dos culturas Que van a estar luchando por algo que desconocemos Y X-Centri y Universal Geek en el directo de ayer estuvieron mencionando Que Ironheart podría estar siendo la culpable de este conflicto entre Wakanda Y estos seres submarinos Y Black Panther estaría muriendo igual por una enfermedad terminal Igual como sucedió en la vida real con Chadwick Boseman Y esta película empezaría prácticamente con un homenaje a este gran actor Creo que esto es una de las cosas que más estoy esperando Y poner un cierre a este actor como Black Panther Podríamos estar viendo la primera aparición del nuevo Black Panther Ya hasta el final de la película Poniendo un cierre memorable para esta gran fase 4 Esta Comic Con estuvo más emocionante de lo que pensaba Porque esperaba todo esto para la D23 Y creo que para finalizar este video Tengo que decirle que tenemos dos nuevas películas de los Vengadores Secret Wars y la Dinastía de Kang En la que yo estoy 100% seguro que vamos a ver muchísimas variantes alternativas de Kang Incluso Miss Marvel en un momento se vuelve una variante de Kang Y todo esto está súper emocionante Pero confirmamos al fin Para todo lo que tenían dudas Kang es el villano multiversal de esta gran saga de los multiversos Al fin tenemos un villano digno para superar a Thanos Porque de verdad Thanos cumplió con el objetivo Un súper villano Y denle un súper like a este video Y compártalo para que llegue a todos los universos alternativos No olviden suscribirse al canal Porque así ustedes están pendientes de todo lo que yo vaya subiendo Activen su campanita de notificaciones Porque aunque YouTube no le avise Tal vez ustedes estén más pendientes de lo que yo esté subiendo Porque tenemos dos años para llenar este canal de teorías nuevas Y después vamos a ver que tal sucede Porque yo sé que van a confirmar muchas de esas teorías Digan ustedes cuál es el personaje que ustedes más esperan Hasta un próximo videíto mi gente